Pero mira P.E.E.S.E.A. Hola, ¿qué tal? Estamos con... Farid Valdez. Hola, Farid. Farid, ¿qué le dirías a tu ex si te tuviera aquí enfrente? A mi ex. Sí. A mi ex que... Le extraño... No. Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. ¿Cómo que le extraño? Que no... O sea... Es una buena chica y que merece alguien bueno. Aunque está ya alguien con otra persona. Alguien mejor que tú. ¡Calla! ¡Acagón! 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 Sí, creo. ¿La extraño? No. Ya tengo... Alguien más lindo. Te entiendo, te entiendo. Bueno, Farid, listo. Cuídate. Gracias. Chévere. Chau. Chau.